Esta primera edición de la feria de la torta alemana surge justamente ante la necesidad de que en la fiesta aniversario es como que nos quedamos con las ganas de comer las tortas alemanas entonces decidimos hacer esta feria en donde va a estar toda la variedad de las tortas alemanas de mano de nuestras emprendedoras que a su vez favorecen a su economía así que tenemos previsto a partir de las 14, 30 horas todos los que están de emprendedores con la variedad de tortas alemanas, mucha música y ballet de la localidad y de pueblos vecinos a través de estas ferias de emprendedores es como que también el municipio le da una mano para que haya un mayor ingreso a sus familias y también la idea es de transmitir justamente y mantener la cultura del alemán del Volga con todas sus particularidades es por eso que también vamos a hacer en vivo la cocción y todo el preparado de tres variedades de tines jugues para que el que no conozca la receta la quiera aprender y después de eso también degustar obviamente el producto ya elaborado. Buenísimo Claudia, también para los que no conocen queríamos consultarte ¿Cómo está compuesta la tradicional torta alemana? Bueno, mirá, la masa es a base de pan ustedes saben que la cultura del alemán del Volga la mayoría de sus comidas es a base de masa de fideo o masa de pan en este caso lleva como base una masa de pan después se hace un caramelo al cual se le agrega un poquito de maicena para espesarlo se coloca sobre esa masa de pan y por arriba después los ribles que están hechos con manteca, harina y azúcar también hay otra variedad que es la que vamos a mostrar también en esta oportunidad que es con frutas, obviamente que se aprovechaba siempre la fruta de cación nosotros lo vamos a hacer con durazno que se coloca sobre la masa de pan durazno cortados en rodajitas muy finitas y por arriba una mezcla de crema, harina y azúcar y el otro es masa de pan crema, azúcar y harina o sea, son todos ingredientes que tenían en las granjas por eso no, o sea, hay una variedad de comidas pero a su vez todo en base a productos de granja la fruta, los productos que salen de la vaca y de la gallina está todo dispuesto para que se haga en la Plaza San Martín si bien puede llegar a ser una jornada fría mientras que alunde el solcito y como es temprano va a estar lindo para disfrutar en familia con la música de los amigos alemanes los músicos del pueblo también va a estar nuestro ballet del Kevon High y el ballet visual Ben de Urdina Rai así que promete una jornadita con actividades todas relacionadas a la cultura del alemán de Volga justamente para conservar esas tradiciones y seguir transmitiéndolas de generación en generación que esa es nuestra finalidad con actividad